¿Alguna vez te ha pasado? ¿Qué tienes ganas de ir al cine, comprar unas palomitas y simplemente distraerte de tus preocupaciones diarias, solo para que veas la cartelera y digas... ¿Qué me dijiste que vea Netflix? Es un fenómeno común que ha estado azotando a la industria desde hace algún tiempo, y es que con los incrementos en los precios de entrada, los absurdos precios de dulcería y el man que sube sus patas en el respaldo de tu asiento en el cine, pues cada vez se ve más atractiva la idea de pasar una tarde de películas en casa, gastando en promedio un tercio de lo que gastarías asistiendo a una sala convencional de cine, o por lo menos consumiendo mucho más de lo que consigues por el mismo precio, si a esto le juntamos el efecto que la pandemia tuvo sobre los hábitos de consumo en general, y vemos como esto afectó al cine al grado de que por ejemplo aquí en México, el precio de los boletos bajó drásticamente casi rogándote por regresar a las salas de cine, quedaba claro que consumir cine era una experiencia distinta. Con esto vimos el nacimiento de múltiples servicios de streaming, pasamos de un Netflix que gobernaba todo a un catálogo extenso de servicios de streaming, donde tenemos servicios para los catálogos de los principales estudios de Hollywood, servicios donde solo hay películas de culto, donde hay cine de terror, servicios con programación infantil, para el tío, para la abuela, para el amigo conspiranoico, para el amigo youtuber que le gustan los ensayos, para el gamer, hasta para los que les gusta tomar agua purificada, la situación se volvió ridícula, y como nos ha demostrado la historia una y otra vez, cada vez que hay un periodo de cambio significativo, hay jugadores que se benefician de la situación, otros le entran para tener una rabanada del pastel, siguen entrando más y más, y al final nadie gana. Y a estas alturas probablemente te preguntarás, Sí, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el título del video? A lo que te digo. Oye, escúchame, weón. He tenido el peor día de mi vida, weón. Fui al cine, no había nada que ver en el cine, y solamente había para ver Rápidos y Curiosos Sense. Weón, weón, hay una escena. No es sorpresa y está lejos de ser noticia el hecho de que Hollywood se ve envuelto en medio de una huelga de actores y escritores. Una huelga que ha paralizado las producciones de series, películas, premieres y de básicamente cualquier evento que involucre a la industria del entretenimiento. Mucho se dice sobre dicha huelga, que si van a reemplazar a los guionistas con inteligencia artificial, que si van a reemplazar digitalmente a los extra, que ahora no pagarán regalías, entre otros temas que han estado surgiendo. Lo cierto es que esta huelga es la mayor interrupción de la producción cinematográfica y televisiva estadounidense desde la pandemia de COVID-19 en el año 2020, así como el mayor paro laboral que ha realizado la asociación de escritores desde la huelga del 88, que duró 153 días. Como todas las cosas, esto no es algo que surge así de la nada. Lo que estamos viendo hoy es el resultado de un choque de ideas y de modelos de trabajo que durante décadas construyó el imperio que hoy en día es Hollywood. Hablar de la huelga de escritores es hablar de una historia de explotación, una historia similar a muchas otras en el mundo, donde involucra los intereses de las empresas en contra de las necesidades de los trabajadores. Y con el fin de entender la actual huelga, es necesario remontarnos a las otras huelgas que han habido a lo largo de la historia de Hollywood, ya que éstas nos darán entendimiento. Comencemos por la huelga de 1960. Eran finales de la década de los 50 e inicios de la próxima década. Los guionistas en el cine y televisión de Hollywood afrontaban condiciones laborales desafiantes. Muchos guionistas se sentían insatisfechos por los salarios y las condiciones laborales que recibían, ya que a menudo tenían que enfrentar largas jornadas de trabajo y una falta de créditos adecuados por su trabajo creativo. Había un descontento general por la repartición de ganancias en las películas. Muchos guionistas no estaban siendo acreditados adecuadamente por su trabajo y esto llevaría a la creación de un sindicato, el famoso Writer's Guild of America o el Gremio de Escritores de América, un sindicato que llevaría esta huelga a su conclusión y negociaría mejores condiciones para los trabajadores en el medio. Finalmente se llegó a un acuerdo entre el sindicato y los estudios de cine y televisión en julio de 1960. El acuerdo incluyó mejoras en los salarios, condiciones laborales y la acreditación adecuada de los guionistas en las producciones. Esta huelga marcó un hito importante en el movimiento laboral de los guionistas y cambió la percepción de su papel en la industria, estableciendo un precedente para futuras negociaciones y acuerdos colectivos. Esta primera huelga de guionistas y escritores fue un punto de inflexión por la lucha por mejores condiciones laborales y un reconocimiento en la industria del entretenimiento. Esta huelga contribuyó a la creación de estándares laborales más equitativos para los guionistas y estableció un precedente para futuras negociaciones en la industria del cine y de la televisión. Avancemos en el tiempo ahora a la década de los ochentas. Y es que durante la década de los ochenta, los guionistas en Hollywood estaban lidiando con cuestiones similares a las que habían llevado a la huelga de los sesentas. Estos avances en tecnología, como la expansión de la televisión por cable y la creciente importancia de las películas en video, había creado nuevas formas de distribución y explotación de contenido, pero los guionistas no estaban recibiendo una parte justa de los beneficios generados. Entre las razones por las que se dio esta huelga está en la falta de compensaciones justas y de regalías por las ventas en formatos de video domésticos y las nuevas formas de distribución de contenido. Este conflicto llegaría a su fin en agosto del 88, cuando se llegó a un acuerdo entre el Sindicato de Escritores de América y los estudios de cine y televisión. El acuerdo incluyó disposiciones para regalías por videos domésticos, compensaciones en la televisión por cable y sindicación y otras mejoras en los términos laborales y compensaciones de los guionistas. Esta huelga del 88 contribuiría a establecer precedentes en la forma en la que se tratan los derechos de autor y las compensaciones en la era moderna de la distribución digital y de los nuevos medios. Ahora vamos al año 2023. Con el incremento y con el uso de los servicios de streaming, la falta de regulación en cuanto a temas de regalías, los derechos de autor y uso de licencias en este ámbito, los guionistas vieron como nuevamente les estaban viendo la cara. Si a esto le sumamos el desarrollo creciente de la inteligencia artificial y su más que posible implementación en la creación de guiones para series y películas, tenemos como resultado una gran preocupación. Ah, y claro, las regalías y condiciones de trabajo otra vez están de la chingada. Como se habrán dado cuenta, estas huelgas tienen un patrón muy similar y es que cada que se implementa una nueva tecnología que altera los canales de distribución y de creación de contenido, Hollywood, y con Hollywood me refiero a los ejecutivos de los diversos estudios que componen a la industria, aprovechan la falta de regulación, los cambios generacionales y en general la falta de entendimiento común del tema para sacar un dinero extra. Uno de los aspectos en común a lo largo de estas tres huelgas ha sido la falta de una compensación justa para los escritores y también para los actores que apenas van comenzando. Hay una escena en la que Vin Diesel está en su carro, en un puente, en un puente que tiene un hueco y viene un tanque del otro lado y una bola sale volando y Vin Diesel sale volando y se enchocan en el aire, en el aire. Y es que contrario a la creencia común, la mayoría de las personas que trabajan en la industria del entretenimiento no son ni de lejos gente adinerada y sin preocupaciones, son trabajadores que como tú o yo realizan una labor que les permite subsistir en medio de este caos al que le llamamos vida. Son gente que también renta una casa, que va de compras, que sale de vez en cuando y que busca mejorar sus condiciones de vida con el paso del tiempo. El problema, al igual que con muchos otros trabajos en todas las industrias, viene cuando los sueldos no alcanzan para pagar las cuentas y es que en el caso de los escritores y actores se maneja un sistema diferente al que se maneja en cualquier otro trabajo. En cualquier otro trabajo tú das tu tiempo y tu esfuerzo y al final de tu quincena te paga. Pero debido a la forma en como están legisladas las leyes concernientes a los derechos intelectuales y al ser este un trabajo artístico que se distribuye indefinidamente y que genera ganancias de forma indefinida, se optó por un sistema de regalías y de compensaciones que ayudarían tanto escritores como actores y otras personas involucradas en el proceso a tener una pieza del pastel, una pieza proporcional al éxito de la producción. A esta pieza se le conoce como regalía, si una serie o película era exitosa y se vendía bien le tocaba una parte proporcional, por lo general migajas, pero si estas migajas eran de un éxito masivo, pues entonces era el equivalente a un sueldo de una buena compañía. La cosa es que a los estudios les gusta el dinero. Lo sé, impactantes declaraciones, pero es un hecho que se les escapa de la cabeza a ciertas personas que defienden a ricos en redes sociales. Y no solo se trata de que les gusta el dinero, hay todo un tema con esto de las regalías y los servicios de streaming. Anteriormente las cadenas de televisión transmitían los contenidos y dependiendo de la audiencia se calculaba un ingreso. Lo mismo con los videos caseros, dependiendo de las ventas se calculaban las regalías. Y es que con los servicios de streaming es un tema diferente. Estos servicios no reportan sus números en sus shows. Al ser un medio relativamente nuevo, las regulaciones no son tan estrictas y los números reales de espectadores de un show no son de acceso público. Esto genera un problema, pues una plataforma de streaming puede decir que tal show es el más exitoso y que todo el mundo y su abuelita lo están viendo y a la mera hora puede que no sea verdad. Dar regalías por los contenidos que se muestran en streaming significa revelar números con los que las compañías no están cómodas, principalmente para no ahuyentar a los inversores. Estos números revelarían una gran verdad detrás de todos estos estudios y es que el streaming como modelo de negocio no es rentable sin una serie de abusos sistemáticos. No es sostenible sin una repartición injusta de las ganancias. Y es por eso que uno de los aspectos más polémicos en esta huelga es la reticencia de los altos ejecutivos en Hollywood por no aceptar los incrementos en los sueldos ni en las regalías. Ejecutivos como Bob Iger, el CEO de Disney, diciendo que un aumento en los sueldos y regalías es insostenible al mismo tiempo que aparece en múltiples medios como uno de los hombres más ricos y excéntricos que hay. Y es que mientras los ejecutivos miran con condescendencia a los manifestantes desde lo alto de sus torres, Estados Unidos está viviendo una crisis económica como nunca antes. La cantidad de desplazados y de personas sin hogar ha aumentado significativamente en los últimos años. Y es una realidad que incluso trabajadores de los sectores mejor pagados se ven en la necesidad de rentar cuartos chiquitos o de plano vivir en trailers. Y es una realidad que California es el estado más caro de Estados Unidos para vivir. Y es precisamente el hogar de estos estudios. Pedir que trabajen y que cobren lo que están cobrando viviendo en un lugar así es simplemente insostenible. Y es que tomando en consideración todas estas cosas, lo verdaderamente insostenible es la visión que tienen del trabajo a los ejecutivos de Hollywood. No pueden seguir esperando pagar una miseria y conseguir las más altas ganancias manteniendo el mismo esquema de trabajo de hace 40 años. El 11 de julio de 2023 Deadline Hollywood informó a que la alianza de productores de cine y televisión buscaba utilizar un enfoque de divide y venceraz entre los diferentes sindicatos de Hollywood, incluido el sindicato de escritores. Este artículo decía que esta alianza no negociaría con el sindicato de escritores hasta octubre como muy pronto. Y citaba a un ejecutivo de un estudio diciendo, el objetivo final es permitir que las cosas se alarguen hasta que los miembros del sindicato comiencen a perder sus apartamentos y sus casas. Este artículo y la cita recibieron atención y reacciones negativas de ambos medios de Hollywood. Y es que cuando se le preguntó sobre las demandas mínimas del gremio de personal y los periodos de empleo garantizados, la presidenta de la alianza, Carol Lombardini, respondió diciendo que los escritores tienen suerte de tener un empleo temporal. Y es que justo en medio de esta crisis por los servicios de streaming se ha incorporado una nueva tecnología cuyos alcances apenas se están descubriendo. La inteligencia artificial ha venido a revolucionar la forma en cómo creamos contenido. Y esto no pasó desapercibido por las grandes empresas, quienes ahora se encuentran en la etapa de investigación y desarrollo. Las implicaciones que trae la inteligencia artificial al medio son enormes. Si bien una IA no puede escribirte un guión como el de Breaking Bad en este punto, lo cierto es que puede darte capítulos de shows como Los Simpsons, La Ley y el Orden o cualquier otra serie sin una estructura argumental. Y es que en vez de tener un equipo de escritores, ahora solo necesitas a alguien que meta los prompts en un programa y un escritor que editorialice el texto. Un trabajo anteriormente de 6 u 8 personas pasa a ser de 2 y una de ellas no tiene derecho a pedir regalías. Está como un trabajador normal. Y por el otro lado de los actores se rumora que a través de la misma tecnología que revolucionó el cine en estas últimas décadas, con la ayuda de la inteligencia artificial, los actores extras solo tendrían que firmar un acuerdo de derechos para digitalizar su físico y entonces los estudios podrán reconstruirlos digitalmente y usarlos cuantas veces quieran para ser aún más falsas de las producciones actuales. Cerrando definitivamente las puertas a cualquiera que quiera participar en el medio como un extra. Y cerrando también la posibilidad de escalar a otros puestos en el medio para los actores de bajo renombre. Las implicaciones que esto puede traer al futuro son francamente aterradoras. A todo esto hay que añadir que ahorita Hollywood no está en su mejor momento para implementar estos cambios drásticos que busca. Al contrario, está viviendo uno de los peores momentos en su historia debido a una serie de decisiones creativas que los han llevado a una situación bastante complicada. Una gran parte del problema actual de la industria ha sido la sobreexplotación del blockbuster. Películas con grandes presupuestos, grandes efectos, grandes producciones, eventos cinematográficos, como les gusta decirles. Y es que, claro, con esto se espera que entre más dinero inviertan, mejores sean sus ganancias. Sin embargo, este no siempre ha sido el caso. De este año nada más hemos tenido una serie de películas que han fracasado en la taquilla y es que actualmente, para que una película sea rentable, debe generar dos veces y media el costo de producción y es algo que muchas películas no han conseguido. A veces por malas y porque realmente se lo merecen, pero otras veces por el simple hecho de salir la misma semana que otra superproducción, comiéndose a su propio mercado en el proceso. La gente ahorita no está para ir al cine cada semana, la cosa está jodida y con esfuerzos uno va una vez al mes también, que no mames. Hollywood no puede sacar eventos cinematográficos como si se trataban de objetos en una línea de producción. Si todas las películas son un blockbuster y un evento en sí, entonces ninguna película es especial y creo que la taquilla ha demostrado esto con películas como Misión Imposible, Shazam, Transformers, La Sirenita, Elementos, Calabozos y Dragones, Rápidos y Furiosos, Ant-Man, Indiana Jones, The Flash y todo esto es de este año nada más. Y la lista sigue con series que también han fallado en cumplir con las expectativas financieras. Y hay varias películas y series que están formadas y que se prevé desde antes que sean un fracaso. Y pareciera que todo va mal y que no hay luz al final del túnel, pero como es común en Hollywood siempre hay un giro de trama. Y es que en este año también hubo grandes producciones. Producciones con una historia que proponen algo nuevo e inspirador y tal fue el caso del fenómeno cinematográfico de este verano. Y es que lo que empezó como un conflicto entre Nolan y Warner Bros terminaría creando uno de los mayores eventos cinematográficos del año. La película biográfica de Oppenheimer y la adaptación live action de Barbie se estrenarían en el mismo día, dando paso a una tendencia en internet que fue creciendo cada vez más y más. El hecho de que dos películas con tonos diametralmente opuestos se estrenaron en el mismo día, llevó a una serie de reacciones por diversos medios y sectores de la sociedad. El hype estaba por las nubes y en sus respectivos estrenos las dos películas se encontraron en el top. Y es que con el tiempo, Barbie pasaría a superar récords y ser la más tequillera del año, y Oppenheimer se retiraría con muy buenas ganancias para el tipo de película que es. Son dos películas que nos recuerdan la importancia del artista en el medio, y que a diferencia de las otras películas que mencioné, estas no son secuelas, no son spin-offs, y son películas con historias autoconclusivas, que cuentan lo que tienen que contar y nada más. No hay una escena post-créditos haciendo teaser a lo que viene, no presenta un universo sobre el que construir, simplemente se enfocaron en darnos buenas historias. Y es que en ese sentido celebro que las películas y series que mejor les ha ido este año han sido exitosas en gran parte en una buena dirección y sobre todo un fantástico guión. Spider-Man Across the Spider-Verse es una secuela que funciona muy bien para lo genial que fue la primera película. Y es que toma todo lo que funcionó de la misma y añade nuevos elementos para hacerla sentir fresca. La película de Mario Bros. y la serie de The Last of Us nos muestran lo bien que pueden funcionar las películas y series de videojuegos cuando se toman el tiempo de hacer una buena adaptación, de tomar los elementos icónicos de cada franquicia y de adaptarlos a una narrativa audiovisual. Veamos el caso de Guardianes de la Galaxia Vol. 3, una película de Marvel que sale en medio de todo el desastre que han dejado, y que nos muestra que podemos tener historias de superhéroes y aventuras espaciales con una conclusión, con desarrollo de personajes, con dramas que tocan temas fuertes para la audiencia y que no nos tratan de tontos al hacerlo. Mi punto con esto es que existe una demanda por parte del público en volver a las raíces del cine. El fenómeno del blockbuster y el evento cinematográfico es algo que tiene que ocurrir de forma natural como pasó con Barbie y Oppenheimer. No se puede forzar a la máquina a producir éxitos masivos, eso es algo que simplemente ocurre. Y sí, te estoy viendo a ti, South Patrol. Dios mío, ¿a quién se le ocurre esa mamada? Claro que si quieres tener más oportunidades de tener éxito, debes enfocarte en contar mejores historias, en arriesgarte, en diferenciarte del resto de producciones. Y es que vivimos tiempos muy competidos por las corporaciones, y si quieren quedarse con una parte del dinero que tenemos, pues tienen que ganárselo. Se ha vuelto un cliché decir que Hollywood vive una crisis creativa. Sus grandes apuestas por las superproducciones han llevado a que los estudios se vayan por la segura. Remakes, secuelas, spin-offs, todo siempre viene detrás de una marca o de una propiedad establecida, lo que lleva a una bancarrota creativa y un cansancio en general por parte de las audiencias. Las historias que hoy vemos ya no tienen cierre, y es que ¿qué más importa si no explicaron algo en la serie principal, si al final van a hacer un spin-off que expanda la trama? ¿Qué más importa que un personaje muera si hay un universo infinito de multiversos donde todo es posible? Veo con mucho cariño los finales de los 80s e inicios de la década de los 90s. Fue un periodo de tiempo donde muchas de las grandes franquicias que tenemos hoy en día nacen, y no es que hayan nacido porque un grupo de hombres se haya juntado a hacer una fórmula secreta para el éxito. Son franquicias que nacieron de la creatividad de los escritores de aquel entonces, que nacieron como películas con un presupuesto medio cuyo objetivo en su momento no era romper un récord en las taquillas. Su objetivo, claro, fuera de recuperar lo invertido y tener algo de ganancias, su objetivo era contar una buena historia y en general fueron apuestas que, como todos los estudios en aquel entonces, hacían. Y ya es que a veces salían bien y a veces no salían bien. Lo único que me queda claro de este periodo es que, arriesgándose, Hollywood construyó un imperio. Pienso mucho en las películas dramáticas de aquel entonces por alguna razón. Y es que a veces me pregunto, ¿dónde quedaron las películas con una trama sencilla y una producción simple? ¿Dónde está Punto de Quiebre Moderno? ¿Dónde está el Bajos Instintos Moderno? ¿Dónde está el Abogado del Diablo Moderno? ¿El Perfume Moderno? ¿Saben a lo que me reviero? Parece como que esta crisis creativa también ha limitado los géneros disponibles en el cine. No puede pasar un año sin que la fantasía, la ciencia ficción o los superhéroes tengan el escenario principal. Y no sé, quizá es mi percepción, pero las cosas ya no se sienten igual. En aquel entonces teníamos una amplia oferta de películas y al ver la cartelera no podía evitar tener una sensación de asombro y de curiosidad. Y no sé, quizá en este punto sea más la nostalgia hablando, pero vaya que recuerdo esos días. Esta huelga se ve que va para largo y actualmente es la mayor que se ha presentado y mientras los estudios no llegan a un acuerdo justo para los trabajadores del medio, cada vez más y más actores se van a unir. Actualmente hay pláticas para sindicalizar a los creadores de efectos especiales por las terribles condiciones en las que están elaborando. De principio debemos de tener en cuenta un par de cosas. Y es que habrá retrasos en las películas y series que están en sus etapas finales o que ya concluyeron su postproducción. Esto con el fin de ir expandiendo la oferta que los estudios tienen y así ganar más tiempo en su plan maquiavélico de matar financieramente a los huelguistas. Ciertos shows en vivo dejarán de lanzar nuevo contenido y comenzarán a mostrar repeticiones. Eventos en la industria del entretenimiento se verán afectados y ya sea por la falta de los actores o por la cancelación de los mismos. Si bien ahorita no podemos ver las repercusiones más extremas, llegará un momento en el que comenzaremos a ver una escasez de estrenos en el cine e incluso en las plataformas de streaming. Y es que con todo esto podemos decir que estos solo son los primeros pronósticos que veremos como resultados de esta huelga. Nadie sabe ciencia cierta cómo afectará esto a largo plazo. ¿Y qué podemos esperar de la huelga? Como cinéfilo y amante de las series debo decir que esto será un golpe duro. Personalmente tenía muchas ganas de ver Dune parte 2 este año y tal parece que no será el caso. Me encantó la película de The Spiderverse pero parece que su secuela tardará mucho tiempo en realizarse. Y pues es una lástima que se tenga que ver así la situación pero es algo que considero necesario tanto para ellos como para nosotros como consumidores. Tenemos actualmente un universo entero de series y películas que fácilmente nos pueden suplir de contenido por años. Es increíble la cantidad de producciones que se han acumulado en las plataformas y como veo las cosas los escenarios se me vienen a la mente. Por un lado es posible que las compañías no cedan y lleven esto a una batalla legal escalando más la situación y prolongando la huelga. Esto llevaría al debilitamiento de la misma. Y es que con las innovaciones y cambios dentro del terreno de la inteligencia artificial veo probable un futuro donde se separen los sindicatos y una pequeña porción de sus miembros se vendan los estudios para ser utilizados en los nuevos esquemas de producción asistidos por inteligencia artificial. Dando como resultado producciones mediocres sin sustancia ni estilo. Mientras que los miembros que se quedan en la huelga comienzan a abrir sus propios estudios fundados en parte por la riqueza acumulada de algunos de sus miembros. Dichos estudios funcionarán con el modelo probado por los sindicatos y esto reducirá su margen de maniobra creando así una competencia bastante injusta y dejando que los grandes estudios acorralen el mercado. Al final se convertirá en una batalla campal de todos contra todos en la que el consumidor desprevenido o mal informado podría no ver la diferencia entre estas producciones entre un sector y otro. Un escenario sumamente catastrófico para la industria donde la competencia desleal imperaría. Por otro lado hay un escenario optimista y es que debo decir que como alguien que le encantaría ser escritor de una serie o película en un futuro, esta huelga me rompe el corazón pero al mismo tiempo me da esperanza. Esperanza de que se realicen cambios drásticos dentro de la industria, que estos cambios conduzcan a una nueva etapa donde se construyan nuevas franquicias en Hollywood, donde se premie más la creatividad y la originalidad en lugar de los presupuestos elevados y los efectos especiales. Unen escenarios donde se llegue a un acuerdo justo con los trabajadores y que esto a su vez lleve a que los trabajadores de otros sectores también negocien sus condiciones y esta huelga se convierte en un punto de inicio para generar cambios verdaderos en la vida de las personas. ¿Por qué weón? ¡Tenías ahí weón! ¡Ahí la tenías! Independientemente de qué escenario gane, lo cierto es que estamos viviendo un momento histórico no solo en la historia del cine y del arte, sino un momento que definirá nuestro proceder en cuanto a la forma en la que nos relacionamos con nuestra cultura y cómo ésta nos permite entender nuestro mundo. Esto no es algo que debamos tomarnos a la ligera como un pequeño retraso en la serie que queremos ver. Estamos frente a un cambio de paradigma en la forma en cómo se cuentan y se crean historias. Las narrativas que hoy en día vemos han sido creadas en gran parte a como nos enseñó Hollywood. Historias de buenos contra malos, polarizaciones, épicas narrativas, falsas noticias, todo esto es parte de nuestra enseñanza cultural y si permitimos que un puñado de compañías comiencen a enseñarnos que cuestionar el sistema está mal, que pensar críticamente está mal, que tratar de mejorar nuestros hábitos y que tratar de cambiar nuestras vidas está mal, pues estaríamos condenados a repetir ciegamente las historias y los cuentos que nos presentan. El cine es un medio de expresión importantísimo, tanto como lo fue el libro y la radio en sus tiempos, el cine y en general la producción audiovisual, llávese series, noticieros, videos de youtube, tiktoks, etcétera, son esenciales hoy en día para entender nuestra cultura y la forma en cómo nos relacionamos con nuestras instituciones y cómo nos relacionamos entre nosotros. Si hay algo que me gustaría que sacaras de este video es que la huelga que vemos hoy no solo se trata de Hollywood, se trata de nuestra propia cultura y nuestro entendimiento del mundo que nos rodea. No dejemos que las grandes corporaciones dicten nuestro futuro y reescriban nuestra cultura. Luchamos por las buenas películas y las buenas series, luchamos por la visión artística humana y nuestra propia libertad de expresión en el medio. Apoyemos la lucha por mejores condiciones de trabajo para todos y apoyemos la lucha por un futuro que no miremos con vergüenza. Sé que este video se quedará corto en el tema de explicar la huelga y todos los detalles minuciosos que requieran atención, por lo que les invito a que se informen más sobre el tema. Mi objetivo, como dije antes, es dar luz a este cambio de paradigma en el cine. Vivimos tiempos muy complejos y la lucha por nuestra atención y por el dinero de nuestros bolsillos ahí seguirá. Pero creo que esta es una gran oportunidad para generar un cambio en la industria y al menos sé que yo estaré pendiente de los cambios que se presenten. Espero este video les haya permitido reflexionar más sobre el tema que se está viviendo actualmente y díganme, ¿qué opinan de la huelga? ¿Qué cambios les gustaría ver en la industria del cine? Déjenlo en la caja de comentarios y estaré gustoso de leerlos. Síguenme en mi Facebook que luego subo memes, aviso de los videos que subo aquí y subo versiones sin censura de los videos de mi canal. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho, subo contenido cada que hay un eclipse lunar, pero luego subo shorts y posts de comunidad más seguido. O al menos eso trato. Si gustas apoyarme de una manera más personal, considera realizar una pequeña donación mediante el Supergracias de YouTube. Y como siempre, ha sido un placer acompañarlos. Hasta la próxima.